Y nuevamente regresamos y somos las nuevas estrellitas del folclor Siempre dejando recuerdos para toda la vida Y para ti, Arminda Mejía, Elvia Vallejos, para que te recuerden con cariño Si por pobre me desprecia, si por pobre me desprecia Digo que tiene razón, digo que tiene razón Si por pobre me desprecia, si por pobre me desprecia Digo que tiene razón, digo que tiene razón A cambio de mi pobreza, a cambio de mi pobreza Yo ofrecí mi corazón, yo ofrecí mi corazón Y para ti, Maribel Udeña, Yuselina Ramírez, Encelendín Toda la Vida Y para ti, Rosana Marín Recuerda de las promesas, recuerda de las promesas Nunca vayas a olvidar, nunca vayas a olvidar Recuerda de las promesas, recuerda de las promesas Nunca vayas a olvidar, nunca vayas a olvidar Recuerda, recuerda De los besitos y abrazos, de los besitos y abrazos Siempre me hace recordar, siempre me hace recordar Y es la que dice, Normecinda Chávez Para que te recuerden con cariño Ahora que te casaste, ahora que te casaste No sales a pasear, no sales a pasear Ahora ya te casaste, ahora ya te casaste No sales a pasear, no sales a pasear Con esa novia que tienes, con esa novia que tienes Vergonesa te debe dar, vergonesa te debe dar Si es que se va, que se va, ya no vuelva a lamentar Yo me caso con su primo, su mala suerte a llorar Si es que se va, que se va, ya no vuelva a lamentar Yo me caso con su primo, su mala suerte a llorar Y para todos los mentirosos, para que recuerden con cariño Así como tú, mi amor Si es que se va, que se va, ya no vuelva a lamentar Yo me caso con su primo, su mala suerte a llorar Si es que se va, que se va, ya no vuelva a lamentar Yo me caso con su primo, su mala suerte a llorar Y para ti, Brisaida Vázquez Y sin llorar, sin llorar